El legislador de Unidad Nacional dijo a Subrayado que hará cuestionamientos a Bonomi sobre el funcionamiento del sistema carcelario en general y sobre aspectos en particular como las causas de los motines en abril en el Comcar y cárcel de mujeres. También preguntará cuál fue la causa del incendio en la cárcel de Rocha que derivó en la muerte de 12 reclusos en junio de 2010. Antes de esta interpelación, Cardoso recorrió los penales de Libertad, Santiago Vásquez, Las Rosas, Canelones y la cárcel de mujeres, en donde están recluidos el 80% del total de los presos de todo el país. La interpelación comenzará a las 11 en la Cámara de Diputados. Bonomi se reunió con la bancada oficialista para coordinar el trabajo durante el debate. Desde el oficialismo, no se descarta que en esta instancia la oposición cuestione otros aspectos de la política de seguridad del gobierno. Según dijo Subrayado una fuente ministerial, se hará una fuerte defensa de todo lo actuado, ya que esta administración fue la que tomó más medidas para mejorar el sistema carcelario tras décadas de abandono.